Muy bien, a ver, escucha un poquito Muy bien, siguiente pose que habla de perfil, pectoral de perfil En esa misma posición, mostrando el tríceps A ver, donde está la porra de los competidores No se escucha, como dice acá, es el panic, apoyen, vamos Muy bien, a ver, escucha un poquito Muy bien, siguiente pose que habla de perfil, pectoral de perfil En esa misma posición, mostrando el tríceps A ver, donde está la porra de los competidores No se escucha, como dice acá, es el panic, apoyen, vamos No se escucha, nos vemos ¡Gracias!